¡A por saliviar! ¡Todo por igual, valiente! ¡A por saliviar! ¡A de tres! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este coleccionable de la Cuaresma 2024 en nuestro canal YouTube de Cofra de Manía. Hoy, primer viernes de marzo, jornada importante de la Cuaresma Jerezana. Agradecemos a las cofradías que nos han permitido hoy, en San Lucas, en San Juan de los Caballeros, en la capilla del convento de Santa Ángela o en el convento de Santa Rita, trabajar para poder ofreceros las imágenes que vais a ver en tan solo un instante. También agradecemos a los amigos de Anticimex la invitación a la inauguración de sus nuevas instalaciones en la zona de Cuatro Caminos. Eso se produjo en la tarde de ayer jueves, unas instalaciones en las que desde ya todos estáis invitados a conocer cómo se combate en la lucha contra los silófagos, las termitas, todo aquello que puede estropear los enseres de nuestras cofradías. Enhorabuena a los amigos de Anticimex y desde ya toda la suerte del mundo en esta nueva andadura que ayer comenzaron. Las imágenes que en la noche de ayer nos dejó el cautivo de la hermandad del Cristo del amor, las imágenes que hoy nos están dejando, las cuatro imágenes de Cristo, valga la redundancia, que están expuestas a la veneración de todos los fieles que se acercan a visitarlo, son estampas ineludibles de estas fechas cada año del primer viernes de marzo. Lo que veis a continuación es un compendio, un resumen de parte de lo que nos han regalado las últimas horas en torno a las cofradías de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.